Pienso en ti desde enero hasta diciembre, desde el cielo hasta el infierno, sin ti es más frío el invierno, sin ti duermo por siempre. Pienso en ti hasta que el sol ya no brilla, hasta que el ave no canta, sin ti mi sonrisa se espanta, sin ti mi alma se apoya. Pienso en ti cada paso hacia adelante, cada segundo que va pasando, sin ti no es hogar mi casa, sin ti no recuerdo un instante. Pienso en ti al soñar y recordar, al pasarte y escribirte, sin ti mi pulso no sabe latir, sin ti mi voz no quiere ni hablar. Pienso en ti para no morir al respirar, para no tener a la esperanza, sin ti mi pena no descansa, sin ti ya no sé ni qué es amar. Porque sin ti todo en la vida es tristeza, no hay felicidad, no hay alegría, solo tristeza. No quiero vivir sin ti ningún segundo de mi vida, no quiero dejar de pensar en ti, no quiero dejar de soñar, ni dejar de escuchar tu voz. Sin ti mi vida es un fracaso, sin ti mi vida es un fracaso, y no quiero que eso invade mi confianza y mi amor por ti. Sin ti yo moriría en un calvario, donde jamás podía ser la misma de antes. Tú eres mi luz, y sin ti yo moriría en un calvario, donde jamás podía ser la misma de antes.